¿Qué opinión tiene usted? Yo estoy al margen porque me he ofrecido de mediador y sigo al margen. La autoridad de Edil indicó que déficit económico que afronta la municipalidad provincial por el irrisorio porcentaje de canon que recibe, los obligó a tocar las puertas de las distintas empresas que operan en la región Arequipa. ¿De dónde sacamos recursos económicos para hacer obras que necesita Arequipa? ¿De dónde sacamos dinero para mejorar la calidad de vida? ¿De dónde sacamos dinero para mejorar la ciudad? Tenemos que buscar, tenemos que gestionar. El alcalde es un gestionador porque si no lo tiene, tiene que gestionar. La municipalidad provincial informó que estarían conversando con cuatro empresas para que aporten voluntariamente en proyectos de la ciudad, de las cuales serían Cerro Verde y Saúl Ver Perú, manteniendo en reserva la identidad de las otras dos organizaciones. Estamos pidiendo a más o menos a cuatro empresas, hay dos que todavía las mantenemos en reserva para poder negociar en mejores condiciones. Solamente le estoy dando pie a que algunas empresas ya están estudiando y analizando muy bien la propuesta.